A un mes de que inicie la contienda electoral 2015, la Municipalidad de Misco, que lidera Otopérez Leal, recibió un espaldarazo del gobierno que lo ubicó dentro del top 10 de las comunas con mejor gestión. Según el ranking de la gestión municipal revelada ayer, la alcaldía de ese municipio es una de las que más posiciones escaló en relación con el estudio de 2012 al subir más de 250 puntos en un año. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ecaterina Parrilla, fue paradigmático el ascenso de la comuna de Misco. Villaganales y Sololá también tuvieron una escalada aunque solo la última ingresó dentro de las 10 mejores. Pérez Leal explicó que el ascenso se debió a que esta vez sí se entregó la información necesaria para ser calificados y justificó que el año que estuvieron más bajos fue porque no tenían conocimiento de los documentos que debían presentarse. El top 10 está conformado por Santa Catarina Pinula, Salamá, Cobán, San Lucas Zacatepeques, San Pedro Carchá, Rashujá, San Cristóbal La Casa Huastlán, Sololá, Puerto Barrios y Misco.